Música Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo, al rojo más rojo que nunca y antes de seguir permítame presentar a nuestros invitados, con nosotros don José Antonio Vera, la voz elegante de la televisión española, ¿cómo está usted? No, elegante está usted, yo mire de verano aquí. Ya, pero yo no tengo una voz tan elegante, la mía es más bronca, más... No, no, usted tiene una voz que es imbatible. Bueno, pues muchas gracias, bueno, me toca. Bueno, con nosotros también está el mago de las ondas, nuestro querido Juan Pablo Polvorino. Si empezamos exagerando, no nos malvamos, pero bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Eso es lo que dice la gente, ¿no? No, tampoco. Yo lo he visto eso, lo he oído por la calle. Por la calle, por la calle. A mí, a mí me han dicho, me encanta que lleves al mago las ondas al mundo. Sí, 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 yo le he oído mucho esto, sí, sí, es verdad. Y me preguntaba usted que si tenemos que estar a favor o en contra del cambio climático, ¿no? Bueno, no sé, yo le preguntaba que si usted está a favor o en contra. Ah, entonces ya me falta lo oído a mí. Bueno, usted puede estar lo que quiera, si está a favor, pues entonces le ponemos las siguientes imágenes. Y si cree que usted hay cambio climático, le vamos a poner las imágenes de nuestro querido presidente de gobierno. Vamos a ponerlo. O sea, lo que dice nuestro líder supremo que dice que el cambio climático mata. Vamos a escucharlo. Quisiera trasladar una evidencia y es que el cambio climático mata. Mata personas, como hemos visto. Mata también nuestro ecosistema, nuestra biodiversidad. Y también destruye los bienes más preciados del conjunto de la sociedad que se ve afectada por estos incendios. Sus casas, sus hogares, sus negocios, su ganado. Bueno, esto me lleva a la siguiente reflexión. En primer lugar, a la necesidad de continuar reforzando esa coordinación, esa cooperación a la cual antes hacía referencia el presidente de la Junta de Extremadura. En segundo lugar, trasladar el compromiso del gobierno de España de estar plenamente volcados en la extinción de todos y cada uno de los incendios que ahora mismo tenemos en nuestro país. Para que nos hagamos una idea de cuán frecuentes y cuán devastadores son estos grandes incendios que estamos sufriendo a lo largo de estos últimos meses, de estos últimos años. En lo que llevamos de año, en lo que llevamos de año, se han destruido ya como consecuencia de los incendios más de 70.000 hectáreas en nuestro país. 70.000 hectáreas. Para que nos hagamos una idea, es casi el doble de la media de la última década. En lo que llevamos de año, se han registrado 11 grandes incendios, que es casi el doble de lo que venimos registrando en la última década como media. Pese a la crisis energética que estamos viviendo derivada del conflicto en Ucrania, no podemos desviarnos de nuestro compromiso con la mitigación y la adaptación al cambio climático. Porque todas estas olas de incendios tienen detrás olas de calor provocadas por la emergencia climática que está viviendo el planeta. Amigos, no se puede decir más melonadas en menos tiempo. Ese es Pedro Sánchez. Dice que el cambio climático mata, que el cambio climático está provocando los grandes incendios. Vamos a ver lo que dicen los medios de comunicación. Si es el cambio climático el que está matando y provocando los incendios, o es la mano del hombre, Sánchez, o es la inutilidad de las administraciones, Sánchez. Vamos a verlo. Se podrían haber evitado por lo menos la mayoría de estos fuegos y ¿qué se está haciendo a mal? Pues Sandra, la mayoría de los expertos nos dicen que sí, que la mayoría se podrían evitar. De hecho, la mitad son intencionados. En lo que llevamos de año ya se ha detenido a 185 personas o se está investigando. Una cuarta parte de los incendios son negligencias, por ejemplo, una colilla, una chispa de la maquinaria. A todo esto tenemos que unir que falta limpieza en el campo, que cada vez hay menos ganado, que eso también ayuda al mantenimiento y que no hay medios humanos. Este invierno ha sido seco y las olas de calor más tempranas y persistentes. Nosotros nos protegemos como podemos, pero los bosques están expuestos. Están aguantando con una crudeza descomunal, una temperatura muy alta, nada de lluvia. Una masa forestal que no se ha limpiado es un polvorín. Van evolucionando los incendios, cada vez son más destructivos, más duraderos, más difíciles de atacar. Unas masas forestales que están estresadas, están fuera de su rango. Y que han crecido descontroladas en el espacio que les ha dejado la falta de agricultura y ganadería. La recolección de leña, usos tradicionales, que se han ido abandonando. Que hacían de cortafuegos de los incendios. Unos incendios tras los que está a la mano del hombre mayoritariamente, voluntaria o accidental. También, pero muy de lejos, le siguen otras causas como los rayos. El 95% está a la mano del hombre detrás. Para evitar esto en verano hay que prevenir en invierno con quemas controladas. Un fuego controlado, un fuego que limpia y que no es un fuego de allí, no es un fuego bueno que le va a venir bien. Fíjense en los datos. En lo que va de año ya se han quemado más hectáreas que en todo el año pasado. Los amigos, no es el cambio climático, es la mano del hombre. Y es la mano de Sánchez. Porque si Sánchez invirtiera en más recursos para evitar los incendios, es verdad que las competencias las tiene las comunidades autónomas, pero podría inyectar recursos estas porque esto estamos hablando de nuestra naturaleza. Pero no, a Sánchez le gusta más gastarse dinero en chiringuitos feminazis. Mira lo que dice esta noticia. Pues dice directamente que Sánchez destina 40 veces más dinero a los planes contra el machismo de Montero que a prevenir incendios. Es increíble, ¿no? Y luego nos habla de cambio climático. El cambio climático que provoca a él, en todo caso, porque si utiliza recursos energéticos, si utiliza aviones, pumas, coches, que tienen que ir todos, con todo ese gasto que supone gasto de energía, lo hace Pedro Sánchez. O sea, si alguien está utilizando de forma extraordinaria la energía de todos, por cierto, porque la pagamos todos, eres tú. Mira la siguiente noticia. Ve el siguiente vídeo. Pedro Sánchez se fue a la localidad cacereña de Casas de Mirabete, afectada gravemente por el incendio en el Parque Nacional de Monfragüe, a proclamar que el cambio climático mata. La hipocresía no tiene límites. No se puede concienciar contra el cambio climático y al mismo tiempo contribuir a contaminar el medio ambiente con un derroche de medios de transporte absolutamente intolerable. Pedro Sánchez se fue por la mañana de Madrid a Extremadura en un helicóptero Super Puma. El mismo trayecto lo hacía su coche oficial vacío para que el presidente pudiera moverse por la zona. En Badajoz le esperaba el Falcon, que también había ido en vacío hasta el aeropuerto pacense. Y ya con Sánchez a bordo, el Falcon aterrizó en la base aérea de Torrejón, donde el Super Puma, que había vuelto a Madrid vacío, esperaba al presidente para trasladarlo a la Moncloa. Y mientras tanto, el Audi A8 también regresó a Madrid vacío. Para concienciar contra el cambio climático, hay que predicar con el ejemplo y la excusa de que es por razones de seguridad ya no resulta en absoluto convincente. Más bien suena a cínico pretexto. La agenda de Pedro Sánchez es tan contaminante que solo un hipócrita como él puede inventarse que para ir a Extremadura se necesita un Falcon, un Super Puma y un Audi A8. ¿De verdad puede resultar creíble que mientras pide sacrificios a los españoles se comporte como un jeque? Pues eso lo tenemos, no tiene nombre. Lo de este señor no tiene nombre. Pero amigos, en todo esto, ¿por qué Sánchez habla del cambio climático? Es verdad que echa la culpa a todo el mundo. O sea, si la gestión económica es un desastre, si hay inflación, si hay problemas energéticos, todo es culpa de Putin o del cambio climático o de la oposición. Pero atención que Pedro Sánchez está detrás de ese movimiento de Agenda 2030 que constantemente nos está hablando del cambio climático. De hecho, ya no nos hablan de la pócima de Aster y Llobelis. Ahora ya los medios de comunicación nos están hablando día sí día también del cambio climático. Si ustedes cogen los medios de comunicación, el calor que hace, el cambio climático. Ha habido temperaturas más altas en España, por cierto, pero es el cambio climático. Pero miren lo que dice el siguiente vídeo. Escuchen que el planeta tiene hasta el 2030 para detener el cambio climático. Míralo. Escuchen esto. Este lunes fue publicado un reporte del panel intergubernamental de la ONU sobre el cambio climático. En el documento, los expertos hacen una preocupante advertencia. Tenemos hasta el 2030 para evitar una catástrofe climática. Para ese año, el planeta alcanzará el umbral de 1,5 grados Celsius sobre los niveles previos a la industrialización. Esto, para que nos entendamos, se traduciría en un aumento en el riesgo de sequía extrema, incendios forestales, inundaciones y escasez de comida para millones de personas. Para evitar ese momento de temperatura, las emisiones de carbono en todo el mundo deben reducirse para 2030 casi a la mitad de las de 2010, según el reporte. Y en 2050 deben ser de casi cero. Los expertos dicen que técnicamente es posible, pero requeriría grandes cambios en las áreas de energía, industria, transporte, entre otras. Pues amigos, no han escuchado. En el 2030 tenemos que dejar de utilizar el coche, tenemos que dejar de utilizar el gas, cualquier tipo de energía que contamine. Por lo tanto, o nos morimos de frío o nos moriremos de hambre. Pero lo importante es que se haga el gran reinicio en el 2030. Tenemos al otro lado de Sky a Colin Rivas. Buenas noches, don Colin. ¿Cómo está usted? Buenas noches, Jesús. Un placer estar en vuestro increíble programa que transmitís a todo el mundo hispano y sobre todo a mi querida España, esta España nuestra, que ya va siendo menos y se ha tomado casi, no, está en el bloque globalista, ¿no? Por Antonio, ¿no? Porque Antonio parece que tiene más un calentón hueval que le mata las neuronas que no le hace funcionar bien el cerebro, ¿no? El placer es nuestro. Bueno, ¿usted cree que hay un cambio climático, como dice su querido presidente del gobierno, o hay una mano negra detrás de estos incendios aprovechando las temperaturas y aprovechando que hay casi una línea editorial uniforme en gran parte de la prensa mundial? Esto, Jesús, como sabes tú y tus oyentes, que creo que ven este programa porque están muy bien informados y se quieren informar incluso mejor teniendo gente como yo, supongo. Y quiero decir, después de darme un poco de flores, obviamente, quiero decir que esto todo son milongas, son milongas porque desde el 2020 y toda la bichología, que es otra milonga que nos han contado, están con la metralleta del miedo, a ver dónde pueden acelerar esta, porque han acelerado, digamos, esta agenda, como algunos la denominan, de 20 y trinca, ¿no? Le llamamos así, efectivamente, ¿no?, la agenda esta que tienen, que es una agenda para infelices, sadistas y necrófilos, como Antonio y su sanchidad, obviamente. Y fíjate que el CO2 estaba a 300 partes por millón durante la época glacial que hubo, una mini-era glacial en Inglaterra, entre el siglo XII y XIII, esto no lo digo yo, esto lo hicieron los científicos hasta los de la NASA. La NASA dice que el CO2, además, enfría, no calienta, o sea, que ya está en disputa contra el 97% de la comunidad científica, que son todos unos troles subvencionados, porque todos viven de subvenciones o de pagas. Si no, estarían dando clase en el peor instituto, probablemente, de Vallecas, junto a Pablenin, la mujer barbuda. Y después, si te fijas, tú cuando estás ahí, por ejemplo, en el estudio, que ahora no os puedo ver directamente por el tema de la transmisión y que estoy aquí... No, pero es por el cambio climático, no lo ves, ¿eh? Exactamente, exactamente. Hace un rato aquí en Portugal estaba haciendo una tortilla, mi suegra vino y dijo, se ha quemado la tortilla. Yo dije, es culpa del cambio climático, es culpa del cambio climático. Se me ha quemado la tortilla por culpa del cambio climático, ¿no? Fíjate que alguien cuando va a hacer caquita al baño, la caquita produce 30.000 partes por millón de CO2 y nadie se ha muerto en el baño, que yo conozca por el tema ese. Cuando estáis en el estudio, como mencionaba, o están los niños en una clase, encerrados durante una hora, sin las ventanas abiertas, durante una hora, se produce entre 2.000 y 3.000 partes por millón de CO2. No he visto nunca que se desmayara ningún niño, a no ser, claro, que le haya metido el vacubrón este de lo que sabemos, ¿no? Que está... O sea, los calentólogos están desatados. Después de los bichólogos, como ya la cosa y las restricciones, se están aligerando un poco, porque la gente ya no se cree nada, ¿no? Después de todo este rejoneo que ha habido durante estos dos últimos años y todas estas milongas, ¿no? Tú fíjate que en el Jurásico había 2.000 y 3.000 partes por millón de CO2. O sea, ¿quién mató a los dinosaurios? ¿El CO2 o un asteroide? Porque no me entero. Si dicen que en el 2030 no vamos a llegar ni a 1.000 y ya va a ser la casa de la estrofe mundial, entonces que me expliquen cómo murieron los dinosaurios, ¿no? En el Jurásico, en el que crepacio, había esas 3.000 partes por millón en la atmósfera. Lo que quiere decir, lo que apuntan muchos científicos solares, que no son calentólogos ni pertenecen a la religión de la calentología, que todo este calentón hueval, como le llama un amigo a mío, es todo unas milongas que se ha montado un chiriquito, porque hace 4 o 5 décadas decían que íbamos a ir a una era glacial, nos asustaban con eso. Después salió el Al Gore, ¿no? Este que montó allí las piedras de Georgia para eliminar a todos sus descendientes, ¿no? y con toda esta iglesia calentología, que, bueno, que él había ido allí a la Antártica o no sé qué, con los alienígenas, y había quitado unas barras de hielo y le habían dado proféticamente que la tierra se calentaba, que la tierra se calentaba. Como tú bien has dicho antes, por ejemplo, en Polonia, en 1928, si no recuerdo mal, o 29, hubo una ola de calor y sequía de dos pares de huevos, en el cual, bueno, se freían los huevos hasta, ya no te digo, hasta en los árboles, ¿no? Y caían los pajaritos y se murieron 20 personas de saltar al lago y se ahogaron en Polonia. Había 54 grados. Esto se puede comprobar perfectamente. El New York Times, si lo veis, había hecho todo un estudio hace unos años y se ve que en Zaragoza, y esto está en medido, estaba la 5ª División Armada en 1935, justo un año antes de que empezara la infame guerra civil española de subcampeones y campeones, obviamente, con el gran generalísimo, que era del Ferrol, era cerca donde yo era. Y entonces, había 53 grados, 53 grados en Zaragoza. Bueno, tuvo que desplazarse de las barracas afuera al río este que pasa por allí, que creo que es el Ebro, ¿no? Yo de geografía española ando bastante mal. Normalmente creo que Zaragoza está en el Sahara y que Andalucía está en Catalucia, ¿no? O sea, que no me preguntéis mucho geografía porque he vivido 38 años en América. Le voy a poner el siguiente vídeo porque unos señores precisamente de su tierra, de Galicia, pues han detectado o han denunciado en este vídeo que una avioneta lanzaba aparatos incendiarios sobre sus campos y que el aparato parecía estar especialmente diseñado para generar incendios. Voy a ponérselo y a continuación lo comenta usted, ¿vale? Su primera reacción sin saber de qué se trataba fue apagar el fuego. Pero pocos segundos después se dieron cuenta de que algo raro ocurría. El humo procedía de un aparato incendiario que nunca antes habían visto y que había caído del cielo. Era un artefacto como un cartucho de este tamaño, rojo. En un extremo tenía un orificio como de unos 3 milímetros de diámetro. Por ahí se notaba que soltara el humo para fora como si estuviera dentro pólvora o algún producto parecido. Como un cartucho de caza un poco más delgado, rojo. Fue lo que expulsó por ese buraquín que expulsó el humo. Menos mal que está como está esto. Pero aterra, aterra, guíame. Llanto. Pues ya lo ha oído usted. Un aparato lanzado desde una avioneta que va a parecer iba a provocar un fuego. ¿Está pasando esto, que los fuegos están siendo provocados intencionalmente y utilizando, digamos, ya tecnología más alta, no solo lo que se utilizaba más antiguamente? Sí, sí, no. Se usan, por ejemplo, globos con cartuchos que lo usan mucho los israelíes contra los palestinos, los palestinos contra los israelitas. No sé si tenéis fotos ahí pero las podéis montar si queréis después. Después también hay estos drones que drones hay como estilo lanzallamas, otros que llevan un cartucho y natan como si fuera un cote molotov. Hay muchas variaciones de ellos. Esto es lo que creo que decían los señores estos de Galicia, creo que es el que puse esto de las neves, creo que es cerca de Lugo, en Galicia. Y esto se ve a diario. Incluso os mandé un vídeo de uno que va a caballo también en medio de Zamora o por ahí y prende también fuego. Pero lo de los incendios es más antiguo casi que la creación de España. Tú fíjate que desde el siglo XVII incluso con los reyes hasta el trienio liberal pasando por la república y después incluso Franco había un montón de incendios. O sea, Franco hizo una repoblación forestal y quemó más de 2.171.000 hectáreas. La gente no sabe esto porque Franco de hecho industrializó el campo. Por eso después hubo el éxodo rural. Estaban muy enfrentados en los años 40 y 50 y en los 60 hubo su apogeo. O sea, los que me llaman ultra extrema derecha, fascista, nazi, todas estas cosas más lejos de la realidad. Porque yo además sabéis que soy anarquista zen totalmente y yo estoy aparte del Estado. Lo peor es el Estado. Por eso lo comento aquí que el Estado, como decía la señora, es lo que te quiere matar, lo que te quiere dar miedo para perpetuarse. Están usando simplemente técnicas que usaban también los campesinos durante los años 40 y 50, incluso durante la República, que tenían problemas con los campesinos porque querían municipalizar. De ahí vienen los municipios, municipalizaron todos los montes comunales, esos, porque pertenecían a toda la ganadería, a la granjería, plantaban cereales y los propios campesinos las quemaban porque al quemar no se produce más nitrógeno, las cenizas son más hidrosolubres en el suelo y tienes pasto para el ganado. Porque había un montón de reses en España, ovejas, en Oscaria, o como se llame, o el País Vasco, lo que sea, en Galicia, en Catalucia, etcétera, etcétera, y en Castilla-La Mancha, Castilla-La Vieja y la Castilla-La Nueva. Y entonces eso ya lo hacían ellos a posta. ¿Qué pasa? Que después había esto, que las primeras repúblicas, el territorio liberal, incluso en el siglo XVII con Borbones y todo esto, había ese rifi y raje para atraer a los, digamos, campesinos a lo rural. Y después se produjo ese éxodo, date cuenta que España tenía 30 millones de habitantes en 1950, 29, 28, arriba, abajo, y el 85% de la población vivía en lo rural. Cuando le hacen un estudio al generalísimo de que hay empresas de Finlandia, de Islandia, del norte, de América, para fabricar papel, celulosa, y hay una pasta gansa ahí en medio, muchos puestos de trabajo, lo que se llama la repoblación forestal, o sea, que en vez de pasar a la ganadería y a la granjería y a plantar cereales para los campesinos y ellos venderlos después y tal y cual, que es lo que venían haciendo toda la vida, eso pasa a recalificación forestal y eso también pasa a industrialización. Entonces, de ahí que planten pinos, eucaliptus, los cuales, sobre todo los eucaliptus, son muy prácticos para hacer un montón de cosas, para la industria farmacéutica, química, y sobre todo la industria de papel. Esto es un tema muy profundo y entonces, por ejemplo, tú imagínate, si se quemaron un millón y pico de hectáreas o dos millones y pico de hectáreas durante la época de Franco, ellos ahora están usando el mismo sistema que usaba, por ejemplo, en esa época Franco. Yo no digo que sea bueno o malo dependiendo de la industrialización que tú le quieras dar al campo, pero obviamente yo no me voy a meter en eso y otro día lo podemos tratar con mayor profundidad, pero los calentólogos de la vacunión europea como le llamo yo la bonderlacas y todos estos mequetrefes y mamarrachos han puesto una serie de incentivos a los multinacionales, incluso si tú limpias X hectáreas de tu terreno te dan 70 apagos, pero si lo limpia una tercera parte o sea, una multinacional o una empresa la cual esa empresa después produce más funcionarios que tienen que hacer regulaciones, más funcionarios que tienen que sopesar todo eso y analizar todo eso, o sea, eso le interesa al Estado y le interesa a la comunidad europea, entonces, al granjero o al ganadero no le interesa estar limpiando allí rastrojos ni quemar nada ni nada porque no saca un chavo, pierden más y a ellos le pagan 30 veces más entonces, a lo mejor le pagan 210, 250 o 300 euros si lo limpia una empresa que le da trabajo a X persona que además va a tener unas subvenciones etcétera, etcétera, cosa que el granjero eso no lo tiene el ganadero o el que tiene las hectáreas allí, ¿no? Porque está acusando a gente de que no limpia las tierras o no sé qué pero eso no era así no se quemaba nada y no es por culpa del calentón hueval este que tienen todos a no ser que te caiga un rayo en seco el bosque no prende solo y sobre todo por la ley hipoticaria de 1941 después hicieron otra ley que fue muy discutida durante el régimen del 78 en 1968 incluso el país y varios periódicos internacionales sacaron mira que le están zurrando los campesinos le quieren quitar más monte comunal como hacía Fracto y tal y cual pero al final era todo bla 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 y está aplicando las mismas tácticas feudales la comunidad europea a través de Estado que es Antonio el mamarracho este que está de pseudo presidente que es un impostor que lo han metido ahí todos los sorosianos y eso pero él no conoce a Soros él dice que no conoce a Soros nunca se juntó con Soros lo conoce ni fue a tomar las copas ni nada él lo vio por la televisión cuando dijo los boxeros que lo había visto y estamos así en este bucle como decías tú al principio de la agenda 20 y 30 que es para trincar para que todos estos tecnócratas y progresistas se hagan se hagan millonarios y se han colocados en puestos claves para ser famosos que le encanta la fama son adictos a la fama y a y a todo esta la celebridad y todo esto y a la pasta la pasta gansa mientras los demás vamos a ser vamos a ser felices y no tener nada ni una eso sí pues tener una vaca una vaca para sacarle leche y dársela a la suegra ¿no? Pues tenemos suerte con la vaca si esa vaca es lechera de la buena podemos de Asturias de Asturias y de Galicia señor Coni Rivas muchísimas gracias por haber estado aquí en el mundo al rojo le mandamos un fuerte abrazo un placer espero que os haya gustado y estamos en contacto disfrutar de la vida que es lo importante pasar del estado y de los medios de manipulación masiva bueno pues le haremos a usted caso por lo menos en lo segundo un fuerte abrazo chao chao chicos chao Jesús gracias señor Vera después de toda esta información que hemos hecho partimos el cambio climático mata o no mata yo lo que creo es que vamos a ver hay muchísimos estudiosos científicos gente que está trabajando para organizaciones de Naciones Unidas que año tras año están haciendo análisis y estudios diciendo que la evolución del clima es ascendente y que efectivamente se van a producir pues cosas terribles lo que es es verdad es que esa cita con el desastre que nos anuncian todas estas personas científicos que están en los organismos internacionales se va retrasando siempre cada vez nos dicen que está más cercana porque se llegó a decir ya que la inundación de islas importantes iba a producir en el año 2000 y bueno todavía no se ha producido lo cual no quiere decir que no se vaya a producir yo ni creo ni dejo de creer creo que hay una cosa que es importante que es que en el mundo estamos haciendo muchas barbaridades contaminamos más de la cuenta hacemos barbaridades de todo tipo producimos químicos que son abrasivos para los campos y es bueno que el mundo tome conciencia de que hay que hacer las cosas de otra manera porque nos hemos dedicado a estropear la naturaleza eso nos va a llevar al cambio climático hay gente que dice que sí hay gente que dice que no el señor Colin Rivas a quien yo le he visto me alegra que lo haya traído usted a este programa porque es una persona que con un tono jocoso e irónico pero se ve que tiene buena información en general y se ocupa de estar bien documentado etcétera etcétera como él pues hay otros estudiosos que te dicen que efectivamente siempre ha habido cambio climático en la tierra porque el cambio climático se produce de una manera natural pues imagínese si se ponen a explosionar diferentes volcanes en una zona hubo una ocasión ha habido cuatro glaciaciones o sea que el cambio climático siempre ocurre que la mano del hombre es perniciosa en muchas ocasiones es evidente que sí porque hacemos cosas que no se deben hacer y eso hay que corregirlo desde el punto de vista sobre todo de la contaminación etcétera etcétera ahora esto que dice Sánchez mire el señor Sánchez sobre todo tiene que predicar con el ejemplo lo que no puede es salir en la pantalla detrás de un escenario de un fuego pavoroso con los restos de ese incendio todo abrasado todo quemado y luego y decir que el cambio climático mata y luego saber como hemos sabido y usted ha expuesto aquí en ese programa que no está predicando con el ejemplo porque usted no puede ir con aquellos elementos de transportes que son de los que más contamina o sea no puede hacer ese viaje con un Falcon con el Audi y con el Super Puma seguramente lo podría haber hecho de otra manera hay que dar ejemplo y eso no se puede hacer los 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 máximos dirigentes del mundo que se reúnen cada año en Davos van todos con sus aviones privados que contaminan no se imagina usted lo que contaminan son los que más contaminan contaminan más que su Porsche claro más que mi Porsche si lo tuviera efectivamente pero 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 ellos pueden hacerlo usted no puede hacerlo los demás no vamos a poder hacerlo y entonces ahora lo que sí hay es un empuje brutal y esto hubo un reportaje se publicó el pasado invierno en CNN que lo que venía a decir y ahí se hablaba con diferentes periodistas es que la pandemia se ha acabado ahora es todo cambio climático ahora la la base digamos o la columna vertebral de la información global va a ser el cambio climático y bueno pues lo estamos viendo ahora si usted nos expone además estas cosas que yo no había visto pero que sí que son llamativas es decir que que los incendios como ha dicho el señor Rivas no se producen de manera espontánea porque sí puede ser un error humano o puede ser alguien intencionado claro si hay gente intencionada que está quemando los bosques y no se sabe y hay muchos intereses desde ese punto de vista pues todo eso habría que descubrirlo no pero aquí lo único que parece interesante es decir hay muchos incendios y está muriendo muchísima gente este año digamos este mes en esta semana han muerto 500 personas se dice pero es que usted lo compara con el año pasado el anterior y en 2018 hubo unas olas de calor terribles y murieron muchísimas menos siete por siete según los estudios por como consecuencia del calor extremo siete aquí en una semana 500 bueno pues la verdad es que efectivamente es una diferencia brutal y esto puede ser una diferencia también creada artificialmente por los medios de comunicación porque puede ser la causa yo no creo que los medios nos dediquemos a esto la información siempre sale de algún sitio los medios lo que hacemos es recoger la información que nos trasladan y sí que es verdad que nosotros tenemos la olvidación de contrastarla eso sí que es verdad pero los medios no se inventan la información salvo raras excepciones que puede haberla pero en general las informaciones salen de otros lugares entonces bueno pues sí que es verdad que ahora hay una gran intensidad en decir cambio climático y claro fíjese usted y termino que donde gobierna el Partido Popular y hay incendios los responsables de los incendios son las administraciones del Partido Popular que no han hecho nada pero donde gobierna el Partido Socialista en Extremadura el responsable es el cambio climático todo esto es muy curioso vamos a ver son muchas cosas lo primero contestando a la pregunta el cambio climático o mata bueno yo creo que el clima cambia evidentemente son los ciclos naturales del planeta lo que y creo también que hasta un cierto punto no hasta el punto de la exageración que nos quieren hacer ver muchos de los los profetas del cambio climático hasta cierto punto el hombre no ha cuidado el planeta es fundamental hacerlo porque no tenemos otro lugar donde vivir lo que pasa es que en occidente tenemos dos muy malas costumbres la primera pensar que somos los peores del mundo haciendo absolutamente todo y la segunda exagerar hasta hasta el límite cualquier tipo de problema que podamos tener voy a poner algún ejemplo la defensa de los derechos de las mujeres viendo lo que se hace en occidente pudiera parecer que en Europa las mujeres son tratadas igual que en otros países donde son directamente maltratadas pongo por caso Irán Afganistán Nigeria todos los países islámicos etcétera etcétera pero aquí en España puede parecer que somos los que peor tratamos a las mujeres los que peor tratamos al planeta también en España ni muchísimo menos quiero decir Europa es un continente mucho más verde en los últimos años en los últimos 20 años si tú coges las cifras y las estadísticas Europa es un continente muchísimo más verde no es verdad que nos estemos cargando el planeta al menos en lo que respecta a Europa el planeta entero es un lugar más verde de manera que yo creo que la exageración es uno de los grandes problemas que tenemos volviendo a lo anterior el cambio climático bueno cuando escucho al presidente del gobierno decir que el cambio climático y luego inventarse cifras vamos a ver que el presidente del gobierno debería cumplir con tenemos trenes estupendos que van por España sin ningún problema bueno el costero no puede ir el costero desde la Moncloa sí lo que pasa es que para un trayecto de 350 kilómetros que se ha hecho esta semana el presidente del gobierno español pues yo creo tengo la impresión de que hombre se puede hacer en algunos de los maravillosos trenes que nos dicen que van a Extremadura 89 kilómetros por hora eso es alta velocidad española sin ningún tipo de duda o de otro tipo de o de otro tipo de forma porque yo he visto al presidente del gobierno trasladarse en tren a Kiev y no creo que ese tren sea más inseguro que algunos de los que circulan por España bueno esto por un lado luego creo que la la el gran reto está en las administraciones públicas al estado español a las administraciones públicas le cuesta todos los años unos 1400 1500 millones de euros las labores de extinción de incendios y las labores de limpieza del campo que no se hacen adecuadamente en invierno si las cosas se hicieran mejor y en invierno se dedicasen unos 600 millones de euros se eliminaría la posibilidad de que en verano se quemasen tantísimos tantísimos campos así que yo creo que las administraciones públicas si tuvieran un poco más de voluntad lo harían y no tendrían que invertir más dinero y más dinero y más dinero y más recursos en aviones hidroaviones etcétera etcétera ahora que todo esto de que lo que decía antes es que parece que en occidente lo hacemos todos fatal etcétera etcétera si alguien se está cargando el planeta ojo no somos nosotros son los chinos que contaminan muchísimo más ellos solos que la mayor parte de las grandes potencias de occidente y a china nadie le dice absolutamente nada porque como china se maneja con unas reglas completamente distintas nosotros lo que hacemos es comprarle las placas solares a los chinos ellos las producen y las fabrican contaminando y luego nos las traemos aquí y sin embargo son los chinos los que siguen contaminando y es el primer lugar por donde yo creo que habría que emprender esta batalla como en tantos otros pero no se le dice a china absolutamente nada así que menos echarnos la culpa a nosotros mismos menos decir que si te compras unas pajitas de plástico estás destrozando el planeta o una bolsa de plástico o que como nos ha dicho Europa esta semana te tienes que duchar menos tiempo con menos agua caliente tienes que poner menos el aire acondicionado ojo con el gas cuidado que puede haber cortes o sea usted cortese un pelo para eso para eso de ducharse menos los ingleses lo llevan a rajatabla habrá quien esté absolutamente satisfecho con esa medida porque no le va a costar ni un duro al resto evidentemente sí que nos va a costar más de un duro no un disgusto evidentemente pues amigos hablaba el señor Polvorinos de China de esa guerra que tiene digamos cultural económica y de contaminación con respecto al mundo y yo quiero que me explique también aquí el señor José Antonio Vera que me explique o que nos cuente este artículo que ha hecho él dice que cuando la guerra es meteorológica ahí lo tenemos pero bueno usted es un periodista universal y además que siempre tiene la razón que además siempre tiene la razón explíquenos este artículo no, no esto más que un artículo de opinión es una información es decir desde hace ya muchísimo tiempo hasta en España se ha hecho esto las grandes potencias pero también numerosos países por ejemplo Israel y desde luego China pues se están haciendo experimentos meteorológicos importantes para conseguir en un momento determinado tener más lluvias o para conseguir que por ejemplo en las olimpiadas de Beijing pues de lo que se trataba era de que hiciera buen tiempo de que no lloviera y los chinos efectivamente tienen esa esa tecnología que la tienen también Estados Unidos y que la tiene Israel particularmente y decía el otro día el presidente de Irán Ahmadinejad que la tenía la Unión Europea y que la Unión Europea la estaba empleando contra ellos bueno yo creo que aquí puede haber también mucha leyenda y mucha pues cuestión que se pone en circulación sin que a lo mejor esté acreditada pero sí que es verdad porque eso está reconocido y porque además se hace y se ha hecho también en España que tú puedes con determinados instrumentos para la siembra de nubes que se llama pues conseguir que efectivamente haya tormentas haya menos tormentas o si hay menos tormentas y no llueve hay lógicamente más sequía y también puede haber más calor y eso con estos sistemas habituales de siembra de nubes que los que lo tienen más adelantado son los chinos y además en India y en Pakistán están muy preocupados porque ellos piensan que eso les va a perjudicar meteorológicamente a ellos es lo que se puede denominar efectivamente una guerra meteorológica que tú además es incontrolable porque tú no puedes saber realmente qué es lo que se está haciendo o no los chinos están haciendo sobre su inmenso territorio y quién sabe qué es lo que están haciendo los chinos y luego en otro territorio están haciendo otros algo parecido claro todo eso yo entiendo que todo eso al final termina siendo muy perjudicial para la naturaleza porque lo que estás es manipulando el clima eso es una manipulación del clima a veces se habla mucho del cambio climático y se habla poco de la manipulación del clima y luego está por ejemplo lo de las antenas estas que están en Alaska que son de los americanos pero que tienen una réplica los chinos y también tienen una réplica los rusos que son antenas que se dicen que son la máquina más potente para producir calor que funcionan enviando señales a la ionosfera a satélites y después rebotándolo hacia los puntos en concreto en donde ellos quisieran ellos nunca han reconocido que eso realmente sirva para tal experimentación pero sí que es verdad que hay gente que ha trabajado ahí y que ha hecho informes y que ha hecho declaraciones y que dicen que en realidad están trabajando con la experimentación con el clima y esto es una fórmula que ya no se va a reconocer porque al fin y al cabo es una fórmula que utilizan los ejércitos y los ministerios de defensa porque también es una manera por ejemplo los americanos y eso ya está reconocido lo utilizaron en Vietnam provocando que los monzones pues puesen más largo tenían hasta un nombre no me acuerdo ahora mismo cuál era el nombre de esa operación para que los monzones atacaran mucho más a los territorios en los que estaba el Vietcong para que de esa manera pues efectivamente la lucha contra el Vietcong en este caso estuviera favorecida por los americanos por cuestiones puramente climáticas por tanto estas cosas existen sabemos poco de ello no lo van a reconocer casi nunca pero se termina sabiendo y lo más conocido lo más conocido por ejemplo hace poco he leído otro artículo también importante sobre cómo en la comunidad valenciana lo que se hace en la comunidad valenciana es unas inyecciones sónicas y de otro tipo para destruir el granizo de manera que el granizo no caiga encima de tu cosecha y te la destruya y esto se hace habitualmente ¿quién lo aprueba? pues no sabemos lo hacen lo hacen las grandes empresas lo hacen las corporaciones Antonio lo aprueba pues no tengo ni idea yo no sé pero lo cierto y verdad es que todo este tipo de experimentación se está haciendo probablemente en muchas partes del mundo no sabemos mucho de ello y yo creo que todo eso es pernicioso y todo eso es también manipulación del clima que seguramente incidirá de una manera negativa en la naturaleza pues ahí tenemos las palabras de nuestros invitados en este caso de señor José Antonio Vera vamos a cambiar directamente de tema porque atención lo que dice la siguiente noticia dice que agricultores de Países Bajos bloquean varias carreteras por la nueva ley de emisión de nitrógeno atención que los agricultores están en pie de guerra porque más o menos lo que pretenden tanto agricultores como ganaderos es que desaparezcan en Holanda pero bueno esto está pasando casi a nivel mundial desde el punto de vista de Occidente tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido Rafael Palacios buenas noches don Rafael ¿cómo está usted? buenas noches a todos pues muy bien muy contento de estar aquí otra vez pues un placer como siempre don Rafael cuéntanos usted qué está pasando con los agricultores en Holanda que prácticamente no le dejan utilizar el nitrógeno le van a llevar a la extinción y quién está detrás de todo este movimiento para que de alguna forma lo que es la agricultura tradicional y la ganadería tradicional desaparezca en Europa pues la respuesta a esta pregunta es muy sencilla los agricultores holandeses se están manifestando contra la agenda 2030 porque estas medidas y todo esto que se ha venido hablando que vamos a dejar de consumir carne porque los animales no se sabe ya hasta los pedos de las vacas parece que influyen en el clima estas cuestiones delirantes que se vienen preparando forman parte de esa agenda que está escrita en el libro de Klaus Schwab sobre el c*** y que bueno pues llevan a la catástrofe a los agricultores a los ganaderos y bueno pues a la despoblación del ámbito rural es decir que estos mismos que sabemos se están preocupando de la España vaciada son los mismos que están ejecutando las órdenes para reconfigurar nuestra vida y esto no es ni más ni menos que la continuación del c*** por eso seguramente los espectadores que nos están escuchando nos están viendo se habrán dado cuenta de que cuando el c*** 19 ha pasado a ser una cosa menor inmediatamente ha empezado con el cambio climático entonces aquí hay una entrevista que yo he doblado y la podríais pasar un día una entrevista con cámara oculta a un periodista de la CNN la entrevista suya la ha comentado el señor Vera ah pues estupendo pues estaba claro después de le voy a pedir a meternos miedo y hacer a intentar acabar con nuestro estilo de vida que es bueno pues el propósito fundamental entonces ahora lo interesante es que sectores de la población que pueden cambiar el orden de las cosas como los agricultores como los ganaderos o los camioneros se pongan en pie de guerra no solo en Holanda sino en toda Europa y aquí bueno van a empezar a caer gobiernos como ya lo que estamos viendo en los últimos días voy a seguir leyendo noticias dicen que España defiende la O1 el compromiso con la agenda 2030 para frenar atención la crisis alimentaria y alcanzar la igualdad a eso no pone en la noticia pero atención a esta otra noticia que esta sí es ya muy potente dice el plan de la élite mundial para apoderarse de las tierras cultivables del mundo ahí lo tenemos amigos el plan de la élite mundial para apoderarse de todas las tierras bueno que sean cultivables lo cierto es que ustedes habrán visto que la revista Natural News publicó el 29 de diciembre de 2021 un artículo titulado las corporaciones globales han comenzado a confiscar tierras cultivables en Estados Unidos con el objetivo de detener la producción de alimentos ya que esto último contribuye al cambio climático el artículo dice que muy pronto surgirán en el mundo empresas que prestarán servicios ecosistémicos estas empresas ecosistémicas serán fábricas que absorban el dióxido de carbono y otros gases además de purificar las aguas residuales y producir en cambio oxígeno y agua potable también ayudarán a conservar la biodiversidad el código genético de millones de animales y plantas y que ahora en ahora de adelante serán usadas para desarrollar biotecnologías sofisticadas e ingeniería genética los defensores de los servicios ecosistémicos afirman que la primera condición para crear dichos mercados es establecer derechos de propiedad claros sobre la naturaleza la propiedad de nadie o la propiedad en manos de actores irresponsables no hace otra cosa que conducir hacia la destrucción del ecosistema en cambio la propiedad de los recursos naturales debe ser asignada a actores económicos responsables cuyas operaciones serán verificadas por las bolsas de valores atención esta economía y mercado ecosistémico hace palidecer las fantasías literarias de la gente que escribía ciencia ficción sin embargo este proyecto no es una fantasía es una parte fundamental de la gran reconstrucción de hecho el sitio web de la bolsa de Nueva York ya tiene una página dedicada a las SAC que dice lo siguiente para hacer frente a las grandes y complejos retos causados por el cambio climático y la transición a una economía más sostenible la bolsa de Nueva York y el Stringing State Group proponen la creación de una nueva clase de activos basada en la naturaleza y en los beneficios que esta proporciona los SAC poseerán el valor intrínseco y productivo de la naturaleza y proporcionarán un valor basado en los activos vitales que sustentan toda nuestra economía y hacen posible la vida en la tierra entre los ejemplos de activos naturales que podrían beneficiarse de la estructura de la SAC se encuentran por ejemplo los paisajes naturales además de esta empresa ha llegado a acuerdos con la bolsa de Nueva York en septiembre de 2021 para comenzar a crear también la empresa SAC y registrarla en bolsa de valores dentro de estas empresas pues están como la fundación Rockefeller a ver inventuras etcétera 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 Rafael Palacios esto ya va a una velocidad que no se puede parar la agenda 2030 o sea ya directamente las grandes fortunas están comprando las tierras cultivables expulsando a los ganaderos a los agricultores de sus tierras para tener digamos el gran poder de la alimentación y sobre todo condicionar a la población mundial porque nos están adelantando una crisis alimentaria que puede ser provocada directamente por estos tipos así es así es Jesús es todo aquello que ellos hacen nos echan la culpa a nosotros ellos llevan censurando todos los métodos para obtener energía del agua de las mareas y imponiéndolos el petróleo cuando hay métodos de energía libre y gratuita y limpia y luego nos echan la culpa a nosotros de ese supuesto cambio climático que como ha dicho mi amigo José Antonio en realidad es una manipulación del clima cosa que llevan haciendo desde los años 80 y ha faltado decir ahí que hay un tratado internacional contra el uso de armas climatológicas o sea si no hubiera armas climatológicas no hubieran firmado en los años 80 un tratado la ONU para detenerlo entonces bueno pues hay que añadir a la noticia que has contado que en Estados Unidos se están habiendo bastantes sabotajes a plantas alimentarias a fábricas de alimentos de primera necesidad y bueno existe en el ambiente digamos de esto de la conspiración pues una sospecha de que podemos ir a un otoño o un invierno en el cual haya carestía de alimentos cosa que ha pasado en todos los países comunistas como bien sabéis en la Unión Soviética en Venezuela la forma de controlar a la gente es a través de aquellas cosas que son imprescindibles para ellos por ejemplo la alimentación entonces cuando tú tienes controlada la gente está en el miedo pues ya las haces dependientes pero bueno yo lo que creo es que hay que insistir en que no está habiendo un cambio climatológico que los sucesos son puntuales lo que pasa es que te insisten muchísimo y sobre todo bueno pues están generando incendios están apareciendo vídeos en Galicia de que han visto como caían unas estelas del cielo que colocaban los incendios porque qué casualidad que en cuestión de unos días han aparecido incendios en España en Portugal en Francia en Inglaterra en Italia por todas partes perdón no otra cosa es que no estén protegiendo bien la naturaleza que encima por cierto ha habido una noticia diciendo que ha sido una empresa reforestadora la que ha creado uno de los incendios o sea es que estamos en manos de pirómanos y cuando estás en manos de pirómanos lo que hay son fuegos y esto ha ocurrido a lo largo de la historia y si no acordaos de Nerón que luego le echó la culpa a los cristianos o la dos fue Hitler cuando quemó el parlamento para dar un golpe de estado entonces Rafael Palacio ¿se puede quedar usted con nosotros? vamos a dar la palabra a los invitados y luego se la devolvemos a usted señor Polvorinos ¿qué opina usted? bueno lo de Holanda es un hecho enorme muy muy grave porque en el mundo de la exageración en el que te intentan imponer agendas como esta de un ecologismo que contribuya a que el planeta esté más mejor cuidado dicen ellos etcétera en esta exageración entra lo que está pasando en el norte de Europa y que no tardaremos en ver por supuesto en España cuando a la gente ya empiezas a tocarle su modo de vida entonces lo que hacen los agricultores es se aliviantan evidentemente lo que lo que quieren en Holanda es por ejemplo eliminar dejar en la mitad el número de cabezas de ganado y de qué va a vivir la gente y qué van a comer los holandeses y qué van a exportar y cómo se va a empobrecer ese pueblo como consecuencia de una decisión política que se ha llevado por ejemplo a su extremo y me gustaría recordarlo en Sri Lanka en la última semana cuente usted un poco lo que ha pasado en Sri Lanka bueno en Sri Lanka Sri Lanka ha sido hasta hace relativamente poco tiempo uno de los países con una agricultura más próspera llega un nuevo gobierno y quiere imponer la agricultura ecológica cuando tú impones por la fuerza una agricultura que es completamente distinta y un modo de producción radicalmente diferente al que ha venido manteniendo tradicionalmente todo un pueblo lo que haces es obligar a un pueblo entero a adaptarse a las circunstancias la agricultura ecológica libre de pesticidas libre de abonos que tú fertilizantes que tú utilices para que la gente de tu pueblo coma cuando tú lo que haces es cambiar eso y eliminarlo lo que estás volviendo es al paleolítico donde tú cogías una planta y a ver si crecía y si tenías suerte y no si no lo cambian los gusanos o los pulgones o lo que sea entonces lo que ha habido allí es en primer lugar una carestía enorme de productos alimenticios enorme y evidentemente el pueblo ha cogido se ha levantado y al primer ministro han cogido y lo han echado directamente del país lo han echado de allí son ideas a mí me recuerda mucho esto que ha pasado a lo que sucedió en la China comunista de Mao en la China comunista de Mao de repente Mao se levantó un día y dijo los gorriones se comen nuestras cosechas y el grano ¿qué podemos hacer? exterminemos a los gorriones de manera que si tú coges la distribución de los gorriones te das cuenta de que en China no existen porque los exterminaron a todos ¿qué fue lo que consiguió Mao con esta brillante idea? pues que hubo una plaga de langostas que se cepilló todas las cosechas del país porque no había un depredador natural para las langostas ¿cuál es la consecuencia? entre 40 y 50 millones de muertos estas ideas tienen serias consecuencias y cuando tú tomas algún tipo de iniciativa sin tener en cuenta las personas a las que les va a afectar la legislación que tú estás dispuesto a poner en marcha suceden cosas como estas y es muy grave que todo esto se haga en los despachos yo insisto mucho en ello porque se hace mucho en España en España se legisla sin tener en cuenta las personas que van a ser afectadas por esa legislación bueno pues este tipo de cosas este tipo de ecologismo malentendido por supuesto que no deja meter a las cabras en el campo porque luego el campo hay que cuidarlo pero claro luego el campo se quema y entonces si no lo devoran las cabras lo que hay en el suelo pues lo devoran las llamas es así bueno pues este es el gran problema que tenemos y en Europa los agricultores han salido en España en cuanto se empiezan a imponer las mismas medidas porque Pedro Sánchez se encarga de copiar todo lo malo entonces este tipo de medidas que se toman en Europa hombre como no las vamos a tomar aquí en España vamos a ver cuánto tiempo tardan en España y decir que es que en España que somos uno de los mayores productores mundiales por ejemplo de ganado porcino pues es que el cerdo contamina muchísimo y eso hay que solucionarlo ¿cómo se soluciona? eliminando cerdos he llegado a escuchar esta semana incluso a Jane Goodall la de gorilas en la niebla diciendo que lo mejor sería que la población mundial pues estuviera en un 90% menos de lo que tenemos actualmente he escuchado eso yo esta semana hombre si el objetivo es que volvamos al paleolítico pues nada cogemos todo nos ponemos un taparrabos un hacha de sílex y nos vamos al campo a cazar jabalíes o lo que quede si es que no se ha quemado si no pero lo que pasa lo peor es que la argumentación esta según la cual es necesario reducir la población mundial es muy recurrente y es hasta frecuente hay muchos personajes que se dedican a decir esto porque somos demasiados en el mundo y claro el problema de esto es que es una agenda global que efectivamente Sánchez hace lo que el holandés lo que el francés lo que el italiano incluso el de Sri Lanka y en Estados Unidos y en Canadá porque es una agenda global el tema este por ejemplo de la carne que ahí está el problema de los ganaderos holandeses y tantos en el mundo que claro no van a producir tanta carne porque no se quiere que se produzca tanta carne porque el objetivo es que se deje de producir carne y el objetivo es que comamos carne artificial que esto ya está está en producción yo no la he probado todavía no sé si usted ha tenido oportunidad pero bueno cuando me enteré de un restaurante donde la ponen le diré donde para que vaya a ver hay gente que dice hay que probarlo hay que probarlo no sé tiene sangre como todo en fin incluso la generan al parecer por impresoras 3D el objetivo es la carne artificial y lo dice el señor ministro de consumo el señor Garzón cada equis tiempo está con el tema del problema de la carne hay que producir menos carne etcétera y eso se dice aquí se dice en Europa en Oregón están a punto de declararlo y hay iniciativas para que sea el primer estado federado del mundo en el que no se pueda matar a los animales para el consumo humano porque esto es una agenda global y lo que se va a decir y lo que se está diciendo es que claro los animales particularmente las vacas pero también los cerdos al final producen una contaminación que lo que hace es que nos está generando más cambio climático entonces cuando esto es un dirigismo que hay a nivel global como el tema efectivamente de los fertilizantes el problema de Sri Lanka es que al final la gente no puede utilizar fertilizantes produces muy poco y llegas a las hambrunas y a la escasa producción y eso te va a generar una problemática en el mundo en la que la gente va a salir a la calle ya están saliendo en Holanda ya han salido en Francia ya han salido en Italia ha ocurrido esto de Sri Lanka y van a seguir sucediendo cosas porque inevitablemente con este tipo de políticas lo que se va a generar es una contestación a nivel de calle cada vez mayor señor Palacios ¿qué opina usted? ¿cómo tenemos que luchar contra esta dictadura verde? bueno pues es que has hecho la pregunta que estaba esperando porque es que yo creo que está todo muy claro ahora mismo el problema de todo esto a los que llevamos mucho tiempo hablando del nuevo orden mundial es que no conseguíamos conectar con la gente de la calle para que se diera cuenta que su problema fundamental no es el gobierno de su país que esto es una cuestión global entonces aquí lo que hay que hacer y creo que han empezado a hacerlo los suizos ya han empezado a poner carteles de Klaus Schwab a manifestarse contra esas entidades globales lo que hay que hacer es una manifestación contra la agenda 2030 así de fácil hay que levantarse el planeta unido contra la agenda 2030 y entonces se va a acabar todo esto y por supuesto con un cartel del World Economic Forum del foro de Davos y exigiendo que la ONU cambie la ONU no puede meterse en las políticas nacionales de un país soberano entonces hay que cambiar la perspectiva el problema es que es que mucha gente engañada sigue pensando que es contra su gobierno contra el que debe luchar pero es que como los gobiernos están endeudados contra una con una entidad que se llama el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional lo único que hacen es implementar su agenda entonces que hay que hacer hay que dirigirse arriba hay que enfrentarse a la agenda 2030 que encima lo tenemos muy fácil porque todos nuestros ministros en España y en muchos otros sitios han puesto el pin entonces así tendríamos claro y la gente tendría claro dónde está el problema deshaciendo eso se acaba todo el problema Don Rafael Palacio muchísimas gracias por haber estado aquí en el Mundo al Rojo recibo usted un fuerte abrazo un saludo para todos y amigos nos vamos a ir a publicidad pero antes les vamos a dar el siguiente consejo en ahora que llega el verano que quieren lucir un tipito que lógicamente quieren quitarse esa barriguita y que bueno verse bien porque verse bien es bueno para la salud no sólo desde el punto de vista estético sino también físico pues en Naturhaus tiene la solución en Naturhaus ayudamos a nuestros clientes a adquirir hábitos alimenticios saludables para que alcance su peso ideal y mejore su calidad de vida todo ello acompañado de suplementos a base de productos naturales que ayudan a conseguir el objetivo de una manera sana y eficaz bajo un asesoramiento dietético gratuito dispondrás de un programa de citas regular y gratuito con un nutricionista que hará un seguimiento de tu caso de forma permanente será tu guía durante todo el proceso para que consigas tu peso saludable y será también tu apoyo emocional tu nutricionista irá adaptando tu plan de alimentación personalizado a medida que vayáis avanzando en el tratamiento para asegurar que se mantiene tu salud y que alcanza los resultados deseados pide cita gratuita en tu centro más cercano o solicítalo online en www.naturehouse.es y amigos nos vamos a ir a publicidad pero no se vayan porque vamos a hablar de los bolichicos que ya Estados Unidos va a ir a por ellos irán después zapatero por haber recibido también presuntamente sobornos de la narcodictadura y hablaremos como no de ese intento de asesinato a Donald Trump amigos ¿quién ha intentado asesinar al presidente del gobierno al expresidente del gobierno de Estados Unidos y por qué razón todo esto después de la publicidad no se vayan porque nadie nadie se lo va a contar o ahora no 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 Gracias.